¡Bien! Cuéntanos tus sueños, tus deseos, tus anhelos Somos más, queremos más, todo es posible El futuro es nuestro, podemos seguir creciendo Con trabajo que a ti mismo las metas se cumplen Coronel está cambiando Y cambiará más Todos juntos avanzando Sueños se hacen realidad Coronel ganará Con Leonidas Romero Cuéntanos tus sueños, tus deseos, tus anhelos Somos más, queremos más, todo es posible Que ustedes y Dios me permiten ser alcalde por segundo periodo Que es el último periodo Yo no me veo 34 a cargo de la comuna No es porque no tenga la capacidad No es porque no me guste Porque creo que hay que limpiar la política Y cuando uno está mucho tiempo en un cargo sentiosa Se corrompe y hace daño Si dos días se hacen realidad Coronel ganará Con Leonidas Romero Coronel ganará Por Leonidas, Julero Con desarrollo, fe y honestidad Y mi compromiso es contigo